hola a todos en el vídeo anterior hemos mencionado cuatro hechos que aquí nos interesan particularmente y leo literalmente uno la finalidad del pasú exige que el significado del ente es decir el fundamento de la idea del ente sea expresado afuera dos que tal expresión constituye un hecho colectivo o cultural 3 que por ser un hecho colectivo la expresión del significado debe manifestarse en los términos de un lenguaje 4 que la cultura vale decir la actividad colectiva de los sujetos particulares hace posible que para la expresión de los significados existan múltiples lenguajes hoy abordaremos el tercero de estos puntos a saber que por ser un hecho colectivo la expresión del significado debe manifestarse en los términos de un lenguaje en primer lugar vamos a explicar los conceptos de modo y modalidad para posteriormente dar respuesta a la pregunta que es un lenguaje racional modalidad y modo vamos a aplicar estos conceptos primero a una estructura para después aplicarlos a la estructura cultural modalidad y modo en una estructura imaginemos una construcción cúbica que se ha construido con ladrillos y también una pirámide o tetraedro construida de la misma manera en la estructura cúbica la modalidad sería la forma de cubo que tiene dicha estructura el modo sería como o la manera en que el que construyó el cubo fue poniendo ladrillo tras ladrillo para dar a la estructura la forma de cubo si lo que tenemos es un tetraedro una pirámide también formada por ladrillos la modalidad es la forma de pirámide de dicha estructura el modo es como se han ido colocando los ladrillos para que finalmente la construcción tenga forma de pirámide entonces la modalidad se refiere a la forma de la estructura el modo a cómo están dispuestos los elementos para dar forma a una estructura determinada ambas estructuras están construidas por elementos de construcción ladrillo en estos casos la estructura sea cúbica o piramidal se corresponde con la modalidad pero ¿y las piezas de construcción? ¿con qué se corresponden? con los sistemas simples pero de esto vamos a hablar más adelante en este mismo vídeo ahora nos centraremos en la estructura cúbica leemos lo que se dice en el libro al respecto tiene en forma homóloga aquellas subestructuras construidas en base al mismo modo estructural vale decir en una estructura podemos señalar por inspección y abstracción por ejemplo dos cubos sin enlaces comunes tales cubos son subestructuras entonces decimos las formas son homólogas es decir la forma de los dos cubos que son dos subestructuras con otras palabras los dos cubos o subestructuras son iguales u homólogos porque se han construido con el mismo modo estructural los ladrillos se han dispuesto de tal manera que forman dos cubos análogos dos subestructuras aquí tenemos entonces dos subestructuras homólogas y los ladrillos que como veremos a continuación se van a corresponder en la estructura cultural con los sistemas simples que es la mínima expresión de una estructura incidiremos en ello enseguida ya hemos entendido lo que significa modalidad y modo en una estructura a continuación aplicaremos dichos conceptos a la estructura cultural y no perdamos de vista que la estructura cultural está en nuestro cerebro es la estructuración de nuestras creencias a lo largo de toda una vida que van formando una especie de memoria denominada experimental por la experiencia o en la sabiduría hiperbórea conceptual pasamos a abordar modalidad y modo en la estructura cultural empezaremos por el modo aquí vamos a considerar como modelo de estructura a una estructura cúbica formada por sistemas simples un enlace entre dos nudos entonces según lo dicho el modo de la estructura es cómo se dispone en dichos sistemas simples para formar la estructura leo literal al decir subestructura podemos aludir también a sistema y referirnos al modo como dicho sistema se encuentra estructurado es decir hablar de la forma del sistema como vemos se está considerando a la subestructura aquí sistema simple como a los elementos de construcción de la estructura o el modo como se disponen los sistemas simples determina la forma cúbica continúo leyendo la forma de la estructura es el esquema entre comillas de lente en que tal subestructura consiste es decir aquí por esquema se entiende todo el sistema el sistema simple y continúo leyendo el modo es una especie de cuarta dimensión de la relación junto a la extensión comprensión y potencia considero importante llegados a este punto que recordemos la noción de sistema un sistema dijimos es una abstracción arbitraria o las distintas actividades que se realizan dentro de una estructura o cómo se interconectan los principios a través de las relaciones en el caso de la estructura cultural pero en definitiva el concepto de sistema se hace coincidir con el de modo y aquí damos por finalizada la explicación de los conceptos modo y modalidad en la estructura cultural ahora nos queda aplicar estos conceptos al lenguaje y para ello vamos a plantear la pregunta que quedó pendiente ¿qué es un lenguaje racional? empecemos por recordar aquella operación que denominamos reducción sistemática que consistía en reducir a la mínima expresión los sistemas semejantes de tal manera que llegábamos a obtener un solo sistema simple con palabras muy sencillas es como si en nuestro cerebro realizáramos el siguiente proceso pasar de María es la madre de Juan María es peluquera María es mi vecina María es rubia aquí hemos pronunciado María en cuatro ocasiones si esto lo convertimos en lo siguiente María la madre de Juan mi vecina rubia que es peluquera he mencionado a María una sola vez hemos hecho una reducción pues ahora decimos que el lenguaje es la operación inversa a la reducción ¿cómo debemos entender esto? lo digo en principio con mis palabras habría que entenderlo como que el lenguaje se va construyendo uniendo elementos añadiendo elementos que son palabras o con más propiedad sistemas entonces si el lenguaje es inverso a reducción podemos decir que el lenguaje es ampliación adición es decir que vamos enriqueciendo nuestro lenguaje a medida que vamos incorporando aprendiendo añadiendo nuevas palabras a esto se añade que el lenguaje además de ser algo que va creciendo también es algo interno es una operación interna porque se realiza dentro en nuestro cerebro en la estructura cultural aprendemos para nosotros las palabras mientras no sean pronunciadas están para nosotros son íntimas otra cosa sería el hecho de expresar las palabras de pronunciarlas o como se dijo en el vídeo anterior que la palabra atraviese en sentido inverso la esfera sensorial y estalle afuera que retorne al ente en este caso estaríamos hablando de una operación externa la palabra pronunciada ahora hemos llegado al momento de aplicar los conceptos de modo y modalidad al lenguaje el modo sería cómo se van entrelazando las palabras para formar un lenguaje determinado en este sentido leemos en el libro es acaso el lenguaje una operación sistemática que se realiza con sistemas piezas de construcción la respuesta es en efecto de la manera más general puede afirmarse que todo lenguaje es la posibilidad que tiene la razón de construir un sistema el lenguaje consiste entonces en construir según un modo formal es decir con un orden de construcción cuyos ladrillos o piezas de construcción son los nudos y los enlaces uniendo pieza tras pieza al igual que uníamos los ladrillos para formar la estructura cúbica pero ¿cuáles son los ladrillos para la construcción de un lenguaje? respuesta los sistemas simples entonces los sistemas simples una relación entre dos principios son los ladrillos que constituyen un sistema complejo que es el lenguaje así leemos en el libro todo lenguaje es la posibilidad racional de construir un sistema complejo y bien hasta aquí hemos hablado del modo o cómo se interconectan los elementos los sistemas simples para formar un lenguaje en cuanto a la modalidad en el lenguaje la modalidad es la forma como sabemos pero ¿cómo se aplica lo dicho al lenguaje? se comienza diciendo que hablar de modalidad en el lenguaje es complicado y por tanto se omite hablar de modalidad tal cual pero que se puede denominar a la modalidad entiéndase a la forma de un lenguaje como modo formal modalidad lógica o lógica interna del sistema ahora vamos por partes leo del libro habíamos definido el lenguaje y decíamos todo lenguaje es la posibilidad racional de construir un sistema complejo ahora bien esta definición nada nos dice acerca de la forma la modalidad la forma en que dicha posibilidad se hace efectiva es decir acerca de la modalidad del sistema pero tal omisión está justificada porque la definición del lenguaje como posibilidad racional impide señalar a priori el modo formal con el cual se han de construir todos los lenguajes posibles bien comentando este párrafo considero que aquí el autor trata de señalarnos la dificultad de expresar la diferencia entre modalidad y modo tratándose del lenguaje primero porque existen muchos lenguajes y segundo porque cada lenguaje está en continuo proceso de formación apuntando hacia una modalidad una forma determinada según sea el lenguaje que se habla o el idioma por eso no habla de modalidad sino en este momento de modo formal término que apunta tanto a la modalidad la forma como al modo como se construye continúo leyendo otro párrafo a lo sumo podemos efectuar un estudio formal de algunos lenguajes existentes y calificar su modalidad es decir el modo con que están construidas las estructuras internas del sistema complejo en que consisten como vemos se está aludiendo a la modalidad como al modo en que se construye o crece un lenguaje determinado por lo tanto modalidad y modo son consideradas aquí la misma cosa continuó leyendo en los lenguajes existentes su modo formal es decir el modo como crece el sistema complejo estamos viendo como en el término modo formal está implícito el modo que es la construcción como la modalidad la forma repito en los lenguajes existentes su modo formal es decir el modo como crece el sistema complejo se denomina modalidad lógica o simplemente lógica interna del sistema como acabamos de apuntar pues aquí poco más que añadir simplemente decir que a la modalidad de un lenguaje o a su modo formal o a cómo crece vamos a denominarlo modalidad lógica o lógica interna del sistema y aquí ya podemos dar por finalizadas las definiciones de los conceptos modalidad y modo en este punto la narrativa empieza a derivar hacia otra cosa lo que hemos estado estudiando hasta el momento es el cómo se construye un sistema complejo el lenguaje pero que ese cómo se construye un lenguaje no es lo que nos satisface lo importante es saber y esto es muy importante que el lenguaje está condicionado o determinado por nuestro pensamiento y leo del libro en efecto hemos visto que el pensamiento racional es la vivencia de un sistema si dicho sistema forma parte de un lenguaje ahora habrá que responder a la siguiente pregunta ¿cuál es la determinación que el lenguaje impone al pensamiento? respuesta leo literal el lenguaje determina el contexto significativo del pensamiento y atención en esto porque no es al revés no es que el pensamiento determine la forma en que se habla o el idioma es que el lenguaje que hablamos determina la forma en que pensamos y por tanto también cómo nos expresamos leo en el libro para entender esta respuesta recordemos que el significado de un pensamiento lo imaginamos como un relieve sobre el horizonte continuo de significación supongamos ahora que tal relieve sea análogo a un pico montañoso elevado sobre una geografía determinada tal como estamos viendo en el dibujo hacia el norte imaginemos se destacan otras montañas hacia el sur un valle hacia el este un mar al oeste una llanura surcada por ríos que los rodean todo esto que acabamos de mencionar es el contexto es el contexto que da significado al pensamiento es decir el contexto que determina la forma en que pensamos y cómo nos expresamos así pues si un pico montañoso no puede existir aislado de un contexto geográfico un significado no significa nada fuera del contexto significativo del lenguaje continúo leyendo también debe ser intuitiva la evidencia de que el contexto significativo es función de la modalidad lógica del lenguaje esto se entiende en el ejemplo anterior una distinta modalidad geográfica es decir un contexto distinto haría que el pico montañoso el pensamiento que da lugar al lenguaje aparezca rodeado de un contexto diferente esto que parece tan abstracto podemos resumirlo en que al hablar una determinada lengua creamos un contexto pensemos por ejemplo un chino que habla chino en china con otros chinos esa comunicación determina un contexto una cultura determinada ahora si es un ruso que habla ruso en rusia con otros rusos las palabras utilizadas estarán acorde con el contexto de otra cultura diferente se crea otro contexto otra cultura en definitiva el significado que tienen las palabras en cada una de las lenguas condiciona el entorno al significado de un pensamiento considerado en el contexto significativo de un lenguaje se lo denomina concepto pero esto debe ser claro a saber solo en el marco de un lenguaje el significado es concepto tampoco hay que confundir concepto con sistema simple por causa de que el pensamiento y el significado se originan en los sistemas simples como veremos enseguida en el próximo vídeo ya un sistema añado yo simple puede ser parte de varios lenguajes y por tanto tener varios contextos significativos que modifican la forma del concepto aquí lo que se está diciendo es que el significado de un pensamiento lo que queremos significar con un pensamiento se convierte en un concepto cuando dicho pensamiento se expresa por medio de un lenguaje y en un contexto determinado y aquí lo vamos a dejar ya por hoy ya en el próximo día empezaremos a abordar el apartado cuál es el origen estructural de los múltiples lenguajes así que hasta el próximo día que estéis bien y os espero